Vamos a comenzar el curso de visualización de datos con Seaboard. Aquí esta librería cobra protagonismo porque es de las más alegres o bonitas, por así decirlo, para hacer unos gráficos medianamente decentes. Aparte tiene un montón de funciones que nos permiten crear gráficos personalizados y con diferentes tipos de variables y tipos de datos. Entonces digamos que es una librería que da calidad a nuestras visualizaciones. Bueno, yo soy Natalia Gabaldá, soy analista e ingeniera de datos. En toda mi trayectoria profesional he estado muy relacionada con la transformación analítica, visualización, movimiento de datos y aquí estoy un poco para ayudaros con Seaboard. En este curso lo que vamos a hacer es una introducción a Seaboard, es decir, qué librería es esta, qué posibilidades tienes, complicadas, difíciles de utilizar. Vamos a hacer gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de distribuciones, otros gráficos que se conocen que son para variables categóricas y para analizar sus valores y luego pues también otros que tienen que ver con matrices de datos o cuadrículas. Luego también trabajaremos con gráficos que sirven para las regresiones, para tratar de hacer una predicción, un ajuste a los datos y trataremos de personalizarlos y darle un poco de estilo, aunque ya por defecto salen con la suficientemente calidad para que nos sirvan para cualquier análisis o cualquier presentación o cualquier informe que tengamos que hacer. Presentaremos unos ejercicios y los resolveremos todos juntos. En este caso lo que necesitáis para que podáis empezar a trabajar es instalar Seaboard con el comando de conda install si estáis utilizando la suite de Anaconda y a partir de aquí cuando tengáis todo chequeado podemos empezar.